Hola a todo el mundo, esto es Atrox19, soy Mario y hoy vamos a hablar de los feos. Como ya os he dicho antes, vamos a hablar de los feos. Y de otra cosa no sabré, pero de eso sí. El dinero. El dinero te puede hacer o muy guapo o muy feo. Suena raro, pero sí. Os voy a poner unos ejemplos de famosos que antes eran feos y tras amoquinar, ahora son más guapos. Pero vamos a empezar con Cristiano Ronaldo. Así es como era Cristiano Ronaldo hace unos años. Vale, así es como es ahora. Y aquí tenéis el antes y el después. Con dinero, todo. Y como se dice en mi tierra, entienes torrón. Aquí tenéis los ejemplos de los famosos que antes eran feos y luego se volvieron guapos. Algunos nada más que se arreglaron los dientes, pero aún así la diferencia es notable, ¿vale? Vale. Y aquí tenéis los que pagaron para volverse feos. Gracias. O a lo mejor su cirujano era un mono. También os he traído unas fotos sobre la evolución de Michael Jackson. Porque es bastante interesante. Una persona con tantísimo dinero que al final parezca... No sé. No sé cómo definirlo. No sé cómo definirlo. También os quería comentar el caso de un japonés o un chino. No sé ni lo que es. Resulta que denunció a su mujer por darle hijos feos. No, esto no es denunciable. A ver, no es denunciable lo que pasa que ella, cuando se casaron, omitió cierto detalle. Esta es ella. Esta es ella ahora. Y esta es como era ella. Entonces, la chica se hizo una operación de cirugía. Se conoció al hombre este, se casaron y tuvieron hijos. Aquí tenéis una foto de toda la familia. ¡Adiós! 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 ¿Qué? 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 Te cagas, eh? Pero bueno, son chinos y os apañarán. ¡Pues eso ha sido todo! Eh, hasta el próximo videoprograma. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!